Buenos días, soy la doctora Verónica Ojeda Heredia, soy especialista en medicina interna, especialista en diabetes y nutrición y soy docente de la cátedra de clínica médica 2 del Hospital Nacional de Clínicas. En esta oportunidad el tema que vamos a abordar es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un complejo estado fisiopatológico que se origina primariamente por un desequilibrio entre la ingesta calórica y la energía consumida o gasto de energía, que está afectado por la genética o epigenética individual, el estilo sedentario sobre la actividad física y otros factores como son la composición de los alimentos y también la microbiota intestinal que ha tenido mayor auge en los últimos años. En cuanto a la prevalencia a nivel mundial, la prevalencia se establece en un 37, un 40 por ciento, pero va a variar dependiendo de la población, la etnia, el sexo y va a aumentar con la edad. A su vez, en el mismo grupo hay diferencias en cuanto a la definición de síndrome metabólico. Su implicancia clínica radica en la importante asociación con enfermedades vasculares ateroscleróticas y diabetes mellitus. La obesidad abdominal o central, definida como la acumulación de grasa abdominal, fundamentalmente en el compartimento visceral, es lo que le confiere el mayor riesgo metabólico y es independiente del índice de masa corporal. Como concepto podemos decir que es un grupo de alteraciones metabólicas que confieren un elevado riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2 y dentro de los principales actores tenemos a la obesidad central, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la dislipemia y las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. También es muy importante tener en cuenta que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular tres veces con respecto a la población sana y cuatro veces con respecto al desarrollo de diabetes mellitus. Los factores de riesgo que se han asociado al desarrollo del síndrome metabólico son factores de riesgo no modificables como podemos ver acá en la diapo en verde como le da el género a la historia familiar y otros que son modificables como son el sedentarismo, la dieta, la obesidad, la dislipemia, la diabetes, el tabaquismo y la hipertensión y otros factores de riesgo emergente como son las infecciones como ocurre en la infección por HIV. En relación a los criterios diagnósticos de síndrome metabólico como podemos ver en este cuadro, las primeras definiciones de síndrome metabólico se consideraban más insulinocéntricas o glucocéntricas ya que se requería como criterio diagnóstico la existencia de resistencia a la insulina o alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Esto es el caso de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Europea para el Estudio de la Insulina o Resistencia donde incluían un clamp eglucémico hiperinsulinémico como gol estándar para la definición de resistencia a la insulina y también las mediciones de las concentraciones de insulina plasmática en ayunas. También podemos ver que otros de los criterios son la obesidad central como pueden ustedes ver el perímetro de cintura sobre todo hoy utilizamos lo del ATP3 o Federación Internacional de Diabetes en donde el riesgo se configura a partir de 94 centímetros en el hombre y más de 80 en las mujeres y un alto riesgo más de 102 en el hombre más de 88 en la mujer. Esto va a variar de acuerdo a la etnia. La presión arterial más de 130 a 85 en aquellos pacientes no tratados y en aquellos que reciben tratamiento. Los triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro, el colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro en los hombres, menor a 50 en las mujeres y la única definición que incluyó otro factor de riesgo que tiene que ver con la microalbuminuria fue la de la Organización Mundial de la Salud como predictora importante de enfermedad cardiovascular. Acá podemos ver que en cuanto a la definición de obesidad abdominal en base a la medida de perímetro de cintura podemos ver que en la población caucásica se considera más de 102 centímetros el riesgo más alto, alto riesgo y más de 88 en la mujer. En cuanto a el criterio diagnóstico podemos decir que la presencia de tres de los cinco criterios se establece en el diagnóstico del signo de metabólico teniendo en cuenta que el periódico de cintura va a presentar distintos puntos de corte de acuerdo a la etnia. Algo muy importante es que la resistencia a la insulina se asocia a numerosas anomalías proaterogénicas entre las que se incluyen un estado dislipidémico aterogénico, esto está dado por el aumento de los triglicéridos y de la POV, el aumento de colesterol LDL y la disminución de las partículas HDL, un perfil protrombótico y un estado de inflamación crónica. La insulina resistencia contribuye a la elevación de la presión arterial y a la disglucemia conduciendo al desarrollo de hipertensión arterial y a diabetes en las personas que son genéticamente susceptibles. La resistencia a la insulina es una alteración genética o adquirida que tiene que ver con la respuesta tisular a la acción de la insulina. Cuando hay una adecuada captación de glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos estamos en un proceso de insulina resistencia y especialmente se va a dar en los tejidos como son el hígado, el músculo, el tejido cardíaco y el tejido adiposo. Este concepto fue primero descrito por Riven en la década del 80. En cuanto a la asociación con el riesgo cardiovascular podemos decir que hay una estrecha relación entre la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina. Sabemos que el tejido adiposo visceral está constituido por adipocitos que son más pequeños, tienen menor capacidad de almacenamiento, son más vascularizados, con mayor innervación simpática, eso le confiere tener mayor número de receptores beta adrenérgicos y eso facilita su mayor actividad metabólica. El aumento de los depósitos del tejido adiposo se puede producir por dos mecanismos. Uno es aumentando el tamaño de los adipocitos que hablamos de la hipertrofia y otro incrementando el número de adipocitos que es la hiperplasia. En cuanto a la resistencia a la insulina podemos decir que dijimos que se genera un estrés metabólico aumentando su capacidad hipolítica, liberan ácidos grasos libres y permiten el depósito de grasa ectópica en otros tejidos y eso hace que haya una mayor expansión del tejido adiposo. La hipertrofia de los adipocitos va a llevar a un aumento de la producción de los mismos de ciertas sustancias que están presentes como son las adipoquinas y citoquinas proinflamatorias asociadas a niveles de proteína elevado, de proteína C reactiva, interleutina 6 e inhibidor del activador del plasminógeno, el PAI 1, que va a llevar a un estado de mayor hiperinsulinemia, alteración en la fibrinolisis y difunción endotelial. En contrapartida, la diponectina es una de las citoquinas que se encuentran disminuidas en esta situación y que esta disminución lleva a un incremento a nivel de triglicéridos con disminución de HDL, elevación de la apolipoproteína B y presencia de LDL que llamamos pequeñas y densas, lo que configura todo un estado aterotrombótico que es el perfil inflamatorio característico de la obesidad visceral. Algo muy importante de estas partículas, LDL pequeñas y densas, es que van a producir mayor difunción endotelial, son las que penetran con mayor facilidad la pared vascular, son más susceptibles, por lo tanto, a la oxidación, se unen con mayor afinidad al receptor de los macrófagos, esto forma las células espumosas y en consecuencia ponen en marcha todo el proceso aterogénico con la formación de la placa, digamos, donde va a llevar a una placa conocida como placa vulnerable. La concentración de ácidos grasos está crónicamente elevada en los individuos obesos por el aumento de la lipólisis y esto es debido a que hay una incapacidad de la insulina para inhibir a la lipasa sensible a hormonas del tejido adiposo. Estas concentraciones de ácidos grasos van a aumentar más ese estrés oxidativo, produciendo alteraciones en la regulación de esas adipoquinas proinflamatorias y protrombóticas y va a llevar a que haya mayor flujo de ácidos grasos. A nivel del hígado, ese aumento en el flujo portal es una de las razones por las cuales ese tejido adiposo visceral es mejor predictor de las alteraciones metabólicas que surgen a nivel de la obesidad. A su vez, ese flujo aumentado de ácidos grasos va a favorecerle mayor hipertrofia, mayor expansión del tejido adiposo y va a aumentar el incremento del tejido graso en otros órganos como son el hepático y muscular, el cardíaco y el pancreático. Y ahí van a desarrollar diferentes alteraciones. ¿Qué va a pasar en el músculo? Ese aumento del aporte de ácidos grasos va a tener un efecto tóxico sobre la fibra muscular, va a disminuir la sensibilidad a la insulina y como resultado final va a haber una disminución de la traslocación de los transportadores de glucosa a la membrana celular conocido como GLUT4 y por lo tanto mayor insulino resistencia. A nivel del endotelio vascular, esa acción de citoquinas va a llevar a mayor difunción endotelial, alteración de la fibrinolisis y formación de la placa. En el hígado, la obesidad abdominal se va a asociar a lo que conocemos como enfermedad hepática no alcohólica del hígado que se produce por infiltración adiposa de los hepatocitos como consecuencia de ese gran transporte portal incrementado de ácidos grasos procedentes de la grasa visceral. Es decir que podemos concluir que como hemos visto, el adipósito tiene un papel clave en la resistencia a la insulina y en el desarrollo de la diabetes cuando los mecanismos compensadores no logran mantener la normoglucemia. Los sujetos obesos presentan menor respuesta antipolítica a la insulina y por lo tanto una mayor producción de ácidos grasos. Esa producción de mayor ácidos grasos lleva a un estado de lipotoxicidad que va a estimular, digamos, algunos otros mecanismos que van a inducir mayor resistencia a la insulina, tanto a nivel hepático y muscular como en la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de otros compuestos y un deterioro mayor de la secreción de insulina por la célula beta. En relación al diagnóstico, dijimos que el diagnóstico va a ser clínico, pero se han propuesto algunos métodos para determinar o valorar mejor la resistencia a la insulina. El cual estándar que se utiliza sobre todo en los estudios, sobre todo poblacionales para determinar insulina resistencia, el cual estándar sería el CLAM e-glucémico hiperinsulinémico. Otra de las mediciones, digamos, es el HOMA o índice HOMA y el índice de QUICKY, que también son modelos que van a evaluar la insulina resistencia. Ahí en el gráfico tienen las fórmulas, digamos, que se utilizan para la medición de ambos métodos. Sin embargo, lo que nos interesa principalmente son las implicancias clínicas que tiene el síndrome metabólico como factor predictor independiente de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus. Por lo cual es importante que tengamos en cuenta que está asociado con varios trastornos relacionados con la obesidad, como son la enfermedad hepática grasa con esteatosis, con desarrollo de fibrosis y en su etapa final cirrosis. En la actualidad es una causa muy frecuente, el NASH, como se lo conoce, esta enfermedad hepática no alcohólica de trasplante hepático en personas jóvenes. También se lo asociaba a enfermedad renal crónica y microalbuminuria, síndrome de ovario poliquístico, insuficiencia cardíaca, trastornos respiratorios del sueño y deterioro cognitivo y cáncer. Como dijimos, el diagnóstico del síndrome metabólico es clínico. Ante la sospecha, en la práctica, la presencia al examen debe incluir el peso, la talla que nos va a dar el índice de masa corporal, el perímetro de cintura y la presión arterial. Digamos que lo podemos realizar tranquilamente en el consultorio. Y dentro de los exámenes de laboratorio, un perfil lipídico completo, glucemia y hemoglobina ericocilante, la sospecha de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. También, últimamente se ha utilizado, digamos, estudios de imágenes para determinar el grado de obesidad abdominal o central. Las técnicas actuales consisten en tomografía y resonancia magnética, que son las que permiten una perfecta diferenciación del tejido adiposo visceral. Se habla de exceso de grasa visceral cuando el área de grasa visceral, que es medida mediante el corte de tomografía a nivel de las vértebras lumbares L4 y L5, es igual o superior a 130 centímetros. Otra técnica que se utiliza es la impedancia bioeléctrica, que es la que mide la resistencia que oponen las células y los fluidos corporales al paso de una corriente eléctrica alterna a través de electrodos que son dispuestos en la superficie cutánea del paciente y que varían su colocación dependiendo del tipo de análisis que vamos a realizar. Esta se utiliza como técnica integrada con otros valores antropométricos, como dijimos anteriormente, la talla, el peso, la circunferencia y algunos pies cutáneos, y eso va a predecir la composición corporal a partir de ciertas ecuaciones mediante técnicas estadísticas, y eso va a permitir obtener el valor de la masa libre de grasa o el porcentaje de masa grasa, así como el valor de agua corporal entomal. Sabemos que dentro de las medidas antropométricas el índice de masa corporal es un indicador, digamos, y que nos va a dar cierta implicancia pronóstica, sin embargo, no puede determinar cuál es el contenido de masa magra y cuál es el contenido de masa grasa. Es ahí cuando el perímetro de cintura se vuelve el principal indicador de la obesidad visceral, obesidad, como dijimos, central. Acá dijimos dentro de las medidas antropométricas la clasificación de la obesidad. Dijimos que la obesidad es uno de los principales predictores, digamos, de mayor riesgo cardiovascular, y acá podemos ver cómo, digamos, el perímetro de cintura, los valores, dijimos, más de 94 centímetros en los hombres y más de 80 centímetros en las mujeres, se van a asociar a un aumento de riesgo, pero el riesgo más elevado lo va a dar, digamos, mediciones mayores, como son 102 en los hombres y 88 en las mujeres. Sabemos que el perímetro de cintura es el más usado en la actualidad y que proporciona una estimación muy válida de la grasa intraabdominal. Es sencillo de obtener y es universalmente aplicable. Importante, digamos, la estandarización de la medición del perímetro de cintura, acordarnos que es una cinta métrica, generalmente paralela al suelo, que pase por el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, el paciente debe estar en bipedestación y debe ser medida al final de la expiración no forzada. Los objetivos del tratamiento radican en la modificación del estilo de vida con un plan alimentario, con actividad física y control estricto de los factores de riesgo cardiovascular. Es importante identificar a aquellas personas que tienen alto riesgo, sobre las cuales vamos a poder realizar intervenciones no farmacológicas y farmacológicas que puedan ser beneficios. Con respecto a la alimentación saludable, debemos decir que lo que se hace es una restricción de calorías, baja en grasas saturadas y baja en hidratos de carbono simples. Hay que limitar el consumo de colesterol, menos de 300 miligramos por decilitro. Hay que estimular el consumo de omega 3 y el aumento del consumo de fibras, que la vamos a tener presente en cereales, frutas y verduras. El consumo debe ser un consumo, en cuanto al alcohol debe ser un consumo moderado. En relación a la actividad física regular, es muy importante el ejercicio aeróbico, que debe ser realizado 3 veces por semana, con una intensidad moderada, con una duración de 150 minutos y progresión gradual. También es importante los ejercicios de resistencia, generalmente 2 o 3 días con intensidad moderada. Se realiza 5 a 10 tipos de ejercicios con los principales grupos musculares, en 3 o 4 series, con 8 a 15 repeticiones cada una, y esto se va realizando en forma gradual. Algo muy importante que lo que se preconiza hoy en día es la combinación, tanto de ejercicio aeróbico como de resistencia, para lograr mayor beneficio, no solo en, digamos, en todos los beneficios que nos da la actividad física, sino para el control metabólico, digamos, y para mantener valores de normoglucemia. También es importante los ejercicios de flexibilidad, que se lo puede asociar con los otros tipos de ejercicios. En cuanto a, este es un algoritmo, normalmente lo que se trata de estimular es una reducción del 7 al 10% del peso corporal, con mantenimiento posterior y también con el control de los factores de riesgo. Dijimos que estamos asociados a presión arterial elevada, dislipemia, entre otros. Es muy importante, como dijimos, tener en cuenta los factores de riesgo para poder hacer pronósticos, tanto en lo mediato como, digamos, a futuro. En función del índice de masa corporal, como dijimos que la obesidad es uno de los rasgos más importantes de este síndrome metabólico, es importante que, más allá del tratamiento no farmacológico, en algunas situaciones se puede necesitar tratamiento farmacológico, de acuerdo a ciertos criterios y que hoy en la actualidad tenemos fármacos que nos pueden ayudar, digamos, a lograr mejores resultados a largo plazo. Esto que les dejo es las guías, digamos, del manejo clínico de la obesidad, en donde es una guía centrada en la pérdida de peso como objetivo para la disminución de riesgo. Fíjense en que, de acuerdo al índice de masa corporal y la presencia o no de comorbilidades, es la indicación y la combinación de los respectivos tratamientos. Fíjense en que, en pacientes que tienen más de 27 de índice de masa con comorbilidades, ya la farmacoterapia es indicación en este caso y en aquellos pacientes que tienen más de 35 de índice de masa o obesidad mórbida, la cirugía, hablando de cirugía bariátrica, es una indicación, digamos, en estos casos, porque son pacientes que presentan comorbilidades que ponen en riesgo su vida. Como conclusión final, podemos decir que el sinome metabólico es un potente predictor de mortalidad y moro-inmortalidad cardiovascular y del desarrollo de diabetes, que la obesidad abdominal o central es el criterio diagnóstico principal dentro de esta entidad clínica y que el principal tratamiento va a consistir en los cambios de estilo de vida consistente en el mantenimiento de peso adecuado, alimentación saludable y actividad física regular. Muchas gracias.